... Amigos, 11.26 minutos de la mañana, vamos a trasladarnos inmediato a Sabaneta de Barinas, allá ya ha arribado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, a la casa natal del Comandante Supremo de la Revolución Hugo Chávez. Adelante, Presidente, buenos días. Bueno, buenas mañanas, casi del mediodía, estamos aquí en Sabaneta, la cuna del gigante, de nuestro querido y amado Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, exactamente a 59 años de su nacimiento, cuando vio la luz por primera vez este hombre extraordinario de la tierra, del llano adentro, del llano profundo, venezolano, este venezolano querido y reconocido por nuestro pueblo y querido y reconocido por los pueblos y los líderes de este mundo. Estamos aquí con Adán Chávez Frías, con Nacho, Adelis, Aníbal, saludamos al Maestro Hugo Los Reyes, que nos recibió aquí en este patio, en esta casa, donde hace seis décadas prácticamente vio la luz y se crió nuestro Comandante Hugo Chávez. También han llegado por aquí, está a punto de arrancar un aguacero, la lluvia, y cuando llega la lluvia, llega Chávez. Llega su bendición, su bendita presencia ante este grupo de amigos, amigas, familiares, hermanos, su padre y sus familiares que están aquí para conmemorar y recordar a nuestro Comandante Chávez. Están también invitados varios gobernadores, está Ignacio Ramonet, que ha venido directamente de Francia con su libro maravilloso que durante varios años fue cultivando con el Comandante Chávez. También está el gran polo patriótico presente aquí, el compañero José Vicente Rangel, varios gobernadores. Bueno, Adán, estamos hoy 28 de julio, año 2013, 59 años han pasado desde que nuestro gigante llegó a esta tierra. Y hemos venido a tocar la tierra que lo vio nacer para llenarnos de su fuerza. ¿Cómo estás, Adán? Bueno, bien, querido Comandante en Jefe de nuestra Fuerza Armada Bolivariana, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hijo de Chávez, bienvenido aquí a nuestro terruño. Pues sí, efectivamente, hoy es un día de grandes emociones, ¿no? Como lo hemos dicho en otras oportunidades, tristeza a veces, alegría a veces, como dijo el padre Cantor Ali Primera en algún momento. Hace 59 años acá, bendición papá, está el viejo, mis hermanos, Argenis y mamá están en el cuartel de la montaña. En este momento debe estarse desarrollando una misa en honor al Comandante Eterno. Y nosotros desde aquí estamos todos juntos físicamente, unos en un espacio, otros en otro espacio. El Comandante Eterno en ese nuevo espacio celestial. Pero en definitiva, todos y todas, Nicolás y todo el equipo que te acompaña, Cilia, Diosdado, compatriotas del polo patriótico, somos todos y todas revolucionarios, revolucionarias, juntos en el espíritu, en el compromiso de lucha. Hace 59 años, Nicolás, allí en la esquina donde está el centro de educación inicial que inauguramos hace poco, nació Hugo Rafael. Yo también nací allí, en esa casa vieja, la llamábamos, era una casa de palma, de bajareque, donde mi madre, Elena, dio a luz a Adán primero y un año y tres meses después, hoy se cumplan esos 59 años, a Hugo Rafael, asistida por una matrona, ahí mismo en esa casa de palma. Después nos mudamos a esta casa, a este patio donde estamos acá, tendríamos yo ocho años, Hugo siete, nos mudamos acá, a esta casa, aquí crecimos, nos formamos, con el amor eterno también de la mamarrosa. Y papá y mamá aquí en una casa cerquita a una cuadra, media cuadra en un sentido y media cuadra en el otro. Y bueno, entonces por eso estamos aquí, Nicolás, siguiendo tus instrucciones, que todos y todas, revolucionarios, revolucionarias, seguimos, son las instrucciones de Nicolás, que al mismo tiempo son las instrucciones de Chávez. Quisimos venir a conmemorar este cumpleaños 59, el primero que vamos a conmemorar sin la presencia física de Hugo Rafael, pero repito, sabemos que está aquí entre nosotros. Hace poco estaba viendo por Venezolana Televisión, lo acabo de recordar ahora con estas gotas que están cayendo, a esta excelente atleta nuestra. Él es peinado, 15 años tiene. 15 años, y entre varias cosas bonitas, importantes que ella dice sobre su formación, lo que ha significado esa medalla de oro que acaba de adquirir, ella dice que cuando está lloviznando, está Chávez. Cuando ella iba a la semifinal de esa competencia, cayeron unas gotas de agua, lloviznó, y ella dijo, aquí está Chávez conmigo. Y agarró la fuerza para ganar la medalla de oro y coronarse campeona mundial de salto con garrocha. Cuando antes Venezuela tenía una joven de un barrio de La Vega, de Caracas, campeona del mundo en salto con garrocha. Aquí nosotros tenemos, quiero saludar a componentes del alto mando militar, está nuestra almirante en jefa, ministra del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe, Padrino López, está el comandante general, mayor general Alexis Ascensión López Ramírez, hijo de Chávez también, están gobernadores, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, están los jefes del polo patriótico, de Podemos, Redes, PPT, PCB, llegó el canciller Elías Agua Milano, gobernadores del Llano se vinieron completicos, está la gobernadora de Cogedes, compañera Erika del Valles, Farías Peña, está el compañero gobernador Rodríguez Chacín del estado Huarico, hemos recorrido uno por uno todos los estados en estos días de gobierno revolucionario chavista de calle, el gobernador Wilma Castro Soteldo, está el gobernador Tarek El Aizami también del estado Aragua, está el gobernador Ramón Carrizales, Apure, Apure, estuvimos hace dos semanas en Apure, por aquí llegó el cacheroso, del oriente para el mundo, llegó desde Nueva Esparta, de su querida Margarita, tenemos al vicepresidente ejecutivo, camarada Jorge Arriaza, que ha estado intensamente dedicado a toda la labor de gobierno, recorriendo el país y parte del mundo también, llegando de China apenas hace unos pocos días, yo quisiera que el compañero José Vicente Rangel, nos hiciera un comentario, bueno, de estos años de batalla, de lucha, en relación a un día como hoy, 59 años, nosotros hemos dicho, José Vicente, que hay que convertir la nostalgia que tenemos y el dolor, porque lo llevamos por dentro, todos llevamos una sensación de nostalgia, de necesidad por el comandante Hugo Chávez, gigantesca, gigantesca, y cada día que pasa como que se pone más fuerte la cosa, pero todo eso viene por el amor, el amor que él lo sembró, y estábamos leyendo en la madrugada de hoy, y ahora en la mañana, el libro de Ignacio Ramonet, que vamos a bautizar colectivamente, con el aguacero que nos va a caer ahora, viene el agua bendita para el bautismo, y veíamos de dónde venía todo ese amor que nos daba el comandante Chávez, venía de aquí, de esta tierra, venía de su padre y su madre, dos maestros, que lo llenaron de amor y le enseñaron a aprender del pueblo, venía de su mamá Rosa, dolor y amor, dolor y amor, hay que combinar las cosas, y llevarlos hacia la acción, convertir todo el dolor, la necesidad y la nostalgia, en acción, en lucha, quien convierte el amor en acción, y en el caso nuestro, que nos toca vivir este trance tan difícil, de la necesidad de tener al comandante Chávez, y de amarlo tan profundamente, convertirlo en acción, acción de vida, yo lo veía, Adán, compañero Nacho, compañeros hermanos, yo lo veía, en unas declaraciones del pueblo, en un video muy bonito, no sé si lo vieron, aquí está también el almirante, comandante general, de la ramada, almirante Pinto, está el comandante general, mayor general Briseño, de la milicia nacional bolivariana, está el comandante general de la aviación, también, comandante general, de la guardia nacional, y había un video muy bueno, hecho por una organización, de estas revolucionarias, que han surgido, de comunicación popular, o la bolivariana, no sé si lo han visto, y entrevistan en la calle, al pueblo, y el pueblo da grandes lecciones, y un, dos, tres hombres de los que entrevistaron, y una señora decía, bueno, mi forma de pagar el amor, que tengo por Chávez, y su necesidad es trabajar, el señor sale todos los días a la calle, y ve a ver a quien puede ayudar, ayuda a un viejito, le paga el pasaje, lo monta en la camionetica, lo incorpora, la acción, de buena voluntad y de amor, él lo expresa así, pero nosotros los revolucionarios, tenemos que expresar, el dolor, la nostalgia, y el amor profundo por Chávez, con una acción decidida, por hacer la revolución, para que Chávez viva, tiene que haber revolución, y mientras más revolución haya, más vivo va a estar su espíritu, su ejemplo, su memoria, hoy, y para siempre, y esa es la misión, que nos toca a nosotros, aquí, en esta tierra, en esta tierra, hasta el último segundo, que nos toque vivir, que va a ser muchos años, de muchos, de muchos años, a todos nosotros, ver hecho realidad, aquí, en esta tierra, el sueño del gigante, que nació hace 59 años, José Vicente Rangel, yo estuve releyendo, las 17 entrevistas, que le hice al presidente Chávez, para el programa que, que se transmitió hoy, por Televen, y debo decir que, el rasgo más importante, del carácter del presidente Chávez, lo que marcó, su vida, y la vida de los venezolanos, fue, fundamentalmente, la coherencia, la manera como, asumió en la política, la responsabilidad, el sentido ético, de la política, el compromiso, con el pueblo, que son datos, que aparecen, a lo largo, de esas 17 entrevistas, que se le hicieron, en el marco, de 20 años, no ha habido, un dirigente político, en Venezuela, no ha habido, una propuesta política, en Venezuela, que haya sido, más coherente, y que haya estado, asistida, por un sentimiento, profundamente, de patria, la reivindicación, de la patria, del terruño, de la tierra, que pisamos, de lo que produce, la tierra, para los seres humanos, está presente, en la obra de Chávez, esas entrevistas, que comienzan, en la prisión, de Yare, fueron dos, que se hicieron, y que fueron censuradas, por el gobierno, entonces, ese Chávez, a los pocos, al poco tiempo, de estar, en la prisión, da un mensaje, a los venezolanos, que repite, sistemáticamente, a lo largo, de 20 años, y que luego, plasma, desde la gestión, de gobierno, Chávez, siempre fue, el mismo, en la derrota, y en la victoria, en la calle, o en el palacio, de Miraflores, y eso, precisamente, es el gran legado, que no es el, que hemos recogido, los venezolanos, de él, la continuidad, la manera, de asumir, la política, como una función, como algo, esencialmente, ético, de carácter moral, como adelantar, un proyecto político, con el respaldo, popular, y como tocar, los sentimientos, del pueblo venezolano, a través, de una capacidad, de comunicación, como nunca, antes había tenido, ningún dirigente político, en este país, yo me siento, profundamente, realizado, primero, por ser amiga, de Chávez, luego, por haber estado, en su gobierno, en varias posiciones, y hoy en día, desde la calle, apoyando, totalmente, este proceso, apoyando, la sucesión, que representa, Nicolás Maduro, y estar, aquí, con la familia Chávez, en este momento, es para mí, un motivo, de inmensa satisfacción, en nombre, de todos los míos, de mi familia, de Anita, que ha participado, en toda la actividad, con, con el presidente Chávez, le agradezco, a la familia Chávez, que hayan abierto, las puertas, de su casa, para recibirnos, a nosotros, en el día de hoy, gracias. Bueno, creo que esta casa, está abierta, permanentemente, para el pueblo, por aquí tenemos, precisamente, al autor, de todas estas, horas, de reflexión, es extraordinario, ya vamos a ir, a la plaza, para, hacer el acto, oficial, de este, extraordinario libro, oye, maestro, Hugo de los Reyes, es extraordinario, este libro, porque allí, a pesar de que, uno lo lee, ahí me pasó, en la madrugada, y ahora, uno lee este libro, y lo está escuchando a él, él, nos contó, toda esa historia, toda esa vida, nos las contó, con detalle, a todos, cuando digo, nos las contó, es que se las contó, a todo un pueblo, y él, a través del testimonio, de su vida, fue construyendo, los valores, de un proyecto, de una ideología, a partir, de la raíz, más profunda, que es Bolívar, porque si algo, tiene el comandante Chávez, es que fue el gran, reivindicador, del libertador, Simón Bolívar, fue el gran, reivindicador, que colocó, a Bolívar, en la vida, lo convocó, otra vez, a la lucha, lo trajo, a la lucha, y lo convirtió, en hombre, en mujer, en militar, fue el gran, milagro de Chávez, en la tierra, traer a Bolívar, y convertirlo, en presente, y convertirlo, en futuro, así yo quisiera, que nos diera un comentario, Ramonet, que va a tener, bastante oportunidad, de explicarlo ahora, ante el pueblo de Sabaneta, su pueblo natal, pero quisiera, que le diera un comentario, y un saludo, al pueblo de Venezuela, y yo pido, un aplauso, para este extraordinario amigo, leal, de este comandante, infinito nuestro, Hugo Chávez. Gracias, muchas gracias, presidente, es muy emocionante, para mí, regresar a Sabaneta, porque, las dos veces, que estuve aquí, estuve con el presidente Chávez, cuando empezamos, a hacer este libro, es un libro, de conversaciones, durante tres años, con el presidente Chávez, y, lo empezamos, cronológicamente, él, se preparó enormemente, para hacer este libro, y empezamos aquí, paseándonos, por las calles de Sabaneta, de noche, precisamente, porque, que, y es muy emocionante, también, hablar, y tomar la palabra, delante de Adán, por ejemplo, que ha vivido, toda la misma experiencia, del presidente, en sus primeros años, los diez primeros años, del presidente, que él pasa, en este, pueblecito, que era muy pequeñito, en aquel entonces, han sido, fundamentales, y, toda persona, que lea el libro, entenderá, hasta qué punto, lo que aquí ocurrió, en esos diez años, le constituyó, la base, yo diría, humana, y luego, política, del presidente Chávez, aquí, en este pueblecito, él, aprendió, con su abuela, no sólo, a ser, apto, con sus manos, el trabajo, cotidiano, de cultivar, las plantas, de ser un, un niño campesino, sino, también, aprendió, evidentemente, a ser un niño, vendedor de calle, a aprender, a hablar, a conocer, sociológicamente, a toda una ciudad, también, aprendió, con sus padres, efectivamente, se ha dicho, maestros, aprendió, lo que es la educación, este, mejorarse, hacer progresos, en términos de, intelectuales, fue el mejor, alumno, de su escuela, siempre, fue el mejor, alumno, de la escuela, del liceo, de la academia militar, lo aprendió aquí, este pueblecito, tan pequeñito, Chávez, dice, cuando yo nací, Sabaneta, era un pueblito, de cuatro calles, que se inundaba, cuando llovía, hoy llueve, presidente, y cuando él nació, él nació a las dos, de la madrugada, de este, de este día, caía un aguacero, absolutamente tremendo, y por consiguiente, efectivamente, hay una asociación, de Chávez, con el, con el, con el agua, con el, y también, en este pueblito, había varias comunidades, este pueblo, que parece, pequeñito, era un mundo, aquí había, árabes, aquí había, rusos, aquí había, italianos, aquí había, canarios, había españoles, evidentemente, venezolanos, clases sociales, los ricos abajo, los pobres arriba, y por consiguiente, le aprendió todo esto, en este pueblo, aprendió a distinguir, yo creo que aquí ha sido, una de las bases fundamentales, de, digamos, la humanidad profunda, del presidente Chávez, y es importante, precisamente, de haber estado aquí, para presentar, este libro, y hacerle, un homenaje, al presidente Chávez, la única pena que tenemos, es que no esté asociado, con nosotros, en la presentación, de este libro, que él tanto quería, que quedase como prueba, este libro cuenta, sencillamente, quién fue Chávez, antes de ser Chávez, cómo se fabricó Chávez, cómo se auto fabricó Chávez, de qué manera, cómo él se construyó, intelectualmente, políticamente, socialmente, y por consiguiente, es un poco, digamos, para entender, lo que Chávez fue después, cuando fue presidente, él aquí, sólo habla de, entre el momento en que nació, y el momento en que fue, elegido, y asumió, en enero, enero o febrero, de 1999, ¿verdad? Entonces, todo esto, es toda la preparación, de cómo Chávez, se hizo Chávez. Bueno, gracias, Ignacio Ramonet, yo quisiera, que el maestro, Hugo Llorreyes, también nos hiciera un comentario, qué bonito, esto que dijo, el compañero, Ignacio Ramonet, intelectual, intelectual, estudioso, de los movimientos democráticos, alternativos, a la globalización imperialista, del mundo, bueno, articulado durante años, con los movimientos, de la izquierda, los movimientos, verdaderamente progresistas, de Europa, gran amigo y compañero, y dijo una expresión, bonita, yo no lo sabía, que Chávez, el día que llegó, llegó en medio, un aguacero, porque, el tema de la lluvia, verdaderamente, ha estado, implicado, como de manera, mágica, en, lo que comentaba, Adán, lo que dice, nuestra medallista de oro, la campeona mundial, y esa imagen, que, nosotros tomamos, como su despedida, prácticamente, su último acto, con el pueblo, en el cordonazo, de San Francisco, del 4 de octubre, del año 2012, en la avenida Bolívar, de Caracas, bueno, que nos marcó, a todos, para siempre, y esa imagen, tan hermosa, de sus manos, recibiendo la lluvia, y de sus manos, como brotando la lluvia, también, son imágenes, realmente, que quedaron, para siempre, y que, dibujan, perfectamente, quien era Chávez, yo creo, que ahí, estaba sintiendo, el momento, de su despedida, era lo que sentíamos, con él, ahí a su lado, siempre, con su energía, vital, con su orientación, permanente, y precisamente, toda esa energía, vital, salió, de este pueblo, salió, de este pueblo, de Sabaneta, de esta tierra, y salió, de gente extraordinaria, como el maestro, Hugo de los Reyes, que fueron forjando, ahí el carácter, de ese muchachito, que seguramente, desde que lloró, la primera vez, mostró, la fuerza que traía, quisiera un comentario, del maestro, Hugo de los Reyes, sobre ese niño, que nació, y ese carácter, que ustedes fueron viendo, desde temprano, y ante todo, un saludo, para todos, los presentes, en este, acto, significativo, agradecerle, por supuesto, al presidente, de la república, a los ministros, los gobernadores presentes, y a todos, los que nos encontramos aquí, de verdad, para mí, en estos momentos, decir unas breves palabras, es bastante difícil, hacen 59 años, del nacimiento, de nuestro hijo, Hugo Rafael, que, como lo decía, Nicolás, José Vicente, el autor del libro, un niño, un niño que se formó, en la lucha, en lo más humilde, en la mayor pobreza, vendiendo arañas, por las calles, desde Sabaneta, el arañero de Sabaneta, pero ahí se fue formando, se fue formando, con el amor, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de sus parientes, en fin, allí ven, para nosotros, verdad, hoy es un día, triste, pero también, de mucha satisfacción, de encontrarnos aquí, en esta tierra, en este patio, de mamá Rosa, mi querida viejita, que nunca olvidaremos, y por supuesto, fue recordando, esa andanza de Hugo, cuando era niño, cuando era joven, cuando era adolescente, y por supuesto, cuando era ya, presidente de la república, para todos, pues muchas gracias, y un saludo, de parte de doña Elena, que se encuentra en Caracas, muchas gracias, a todos y a todas. Gracias, Maestro Hugo de los Reyes, el roble del llano, siempre firme, y bueno, es un ejemplo, realmente, que siempre nos da, el Maestro Hugo de los Reyes, con su palabra, y su fortaleza, bueno, yo pienso que, podemos ir caminando, para irnos al encuentro, con la música, de la juventud del llano, mientras van caminando ustedes, yo aprovecho, para mostrar aquí, miren, como dice, uno de nuestros nietos, Silvia, Miles, aquí está, este fue plantado, este mandarino, fue plantado, por presidente Evo Morales, el 29 de abril, va frondoso, este es un mandarino, puro, sin ningún tipo de injerto, lo plantó Evo, el mandarino, que le pusieron, entre los dos, el comandante Hugo Chávez, y Evo Morales, le pusieron el nombre de, rebelión, y aquí tenemos, revolución, un naranjo, ya pronto dará, naranjas dulces, de Chávez, es un naranjo mestizo, porque es un injerto, aquel es, como es Evo, puro indio, y este es, el mestizo, este tiene de negro, de indio, y de blanco, aquí está Chávez, Chávez, retoñando y creciendo, como crece la patria, y como crecen los niños y niñas, llenas de esperanzas, de amor, vamos camarada, Adán, Nacho, Aníbal, vamos entonces, a encontrarnos con la música, aquí está, bueno, dale, en homenaje a Chávez, que suena la música del llano, con su amor, y su cadencia, adelante, adelante,